Una buena comunicación y dejar de lado los colores políticos son importantes para concretar proyectos e inversiones para el mejoramiento de los caminos. Así lo dejó claro el síndico de San Pedro, Henrique Sada, quien además es el representante de los consejos de distrito en la Junta Vial Cantonal. Estamos ahí adelantando un poquito lo que es la programación de caminos para qué. En esto puramente es lo que yo quiero referirme. Para cuando se llegue en el verano ya tenemos un pedacito adelantado. Y gracias a la buena comunicación y al buen entendimiento que hay de mi parte con el señor alcalde, con los señores del consejo. Y felicitarlos por eso, porque si ponemos un granito de arena y poquito a poco, como decimos, vamos caminando, podremos llegar, ojalá, a darle la vuelta entera a este cantón de Pérez Celedón. Que Sada precisó que realizan constantes visitas a todos los distritos de Pérez Celedón y en todos hay necesidades. Explicó que al ser un cantón agropecuario es necesario contar con una red vial en buenas condiciones para sacar los productos. Muchos de estos caminos son de lastre, por lo que se requiere mantenerlos en mejores condiciones, sobre todo porque durante la época lluviosa se empeoran. No solo San Pedro tiene necesidades de caminos, no. Yo que he estado acompañando al señor alcalde y al equipo presente, a los consejos ampliados de cada distrito, hemos visto que las necesidades son de todos, todos los distritos y muy grandes a nivel de caminos. Entonces, esto es una oportunidad de ir ayudando a adelantar ese granito de arena para poder llegar a solucionar esas miles de miles de necesidades, porque no son cien. Las necesidades son muchas, pero afirma que trabajando de la mano y priorizando, se puede lograr mejorar la red vial. Estamos viendo que en todos los distritos, en todos los lugares que he visitado con el compañero alcalde y los compañeros de consejo también, regidores y síndicos, han sido muchas, muchas las necesidades a nivel de caminos. Y muy agradecido don Jeffrey y equipo de trabajo, señores regidores, muy agradecido presidente del consejo municipal por esta oportunidad, porque necesitamos hacer conciencia y necesitamos seguir trabajando de la misma manera. No nos cansemos, sigamos luchando, sigamos entendiéndonos. El síndico destacó que en las últimas semanas se está trabajando de lleno en este tema. El síndico destacó que en las últimas semanas se está trabajando de la misma manera.